Vamos, vamos a la siguiente. ¿Qué hora es? 6 y media. ¿Aspectos? No tengo aspectos... Tengo Yasuo Dragón Onírico. ¿Esto cuándo? Ah, el otro día la conseguí. Y de Oriana no tengo ninguna, tío. Aunque sea básica, tío. Me da igual. De Morgara sí que tengo. De Oriana, ¿qué aspecto me recomendaríais? Ya que me regalan real points. Esta gente de Prime Gaming. Es que en la tienda no hay ninguna. Si hubiera alguna en la tienda... ¿Cada cuánto se renova esto? ¿El 14 de noviembre? Hostia puta. Ah, la oferta incluye el campeón. Si no lo tengo. No, pero no. Todos estos los tengo, creo. ¿Esta quién es? ¡Ah, sí! Canción de Océano. Aspecto de Oriana, ¿sabes? De mi colección no todo. ¿Oy? Mostraré... Ah, no he apropiado. Oriana. Hostia, Oriana vitoriosa. ¿Hubo una temporada? Hijo de puta, tío. Oriana abeja. ¿Qué cojones? Esta está guapa, la verdad. Pero esta tiene que ser súper cara, ¿no? ¿Dónde se desbloquea? ¡Ay! Pero de estándar voy a jugar con... Con cura, yo creo. ¿Quién es esa jungla, tío? No sé qué personaje es ese. Elijo a un campeón que bloquear. Es que, ¿cuál es el que me puede hacer pupa, tío? Es que no me los conozco los nuevos. Igual alguno nuevo. ¿Cuál me decíais que estaba roto? ¿Bel? ¿O algo así me dijiste? ¿Belbet? Lo voy a banear. Porque ese, por ejemplo... Voy a banear personajes que no conozco. Porque si me enfrento a ellos... No sé jugar contra ellos. Entonces... Por ejemplo, Yasuo... Vale. Me suda, guapas, tío. Porque Yasuo lo he jugado muchas veces contra él. Elija tu compañero. Vale, pues me pido esta... Sí. Vale. Lo que pasa es que el equipo contrario... Me ha visto Oriana desde el principio. Pero bueno. Veigar. Y ha hecho insta, ¿eh? Joder. Se ha ido... Se ha ido uno, tío. Perfecto. Personaje que se ha roto ahora mismo... De los nuevos... ¿Quién diríais que hay? Algunos que sepáis. ¿Pone? ¿Puedo hacer en orden... Metas alcanzadas que es? No sé qué es. Bueno, voy a seguir con lo de Oriana aquí. ¿Este cuánto cuesta? 1.350 río points. Oriana estrella oscura. ¿Este está guapo? Joder. Podría poner aquí algo, tío. A mí uno de mis favoritos... Uh, con volcánico. Este lo tenía yo en el otro... Uno de mis favoritos era la de la muñeca con punzones. Creo que tenía. Joder, macho. Eso desespera, eh. Un poco también. Una de mis favoritas era esta y esta. Esta estaba muy guapa, tío. La verdad. Elise. Esta estaba muy guapa. A mí me molaba mucho esta, tío. ¿Esta cuánto cuesta? 520. Bueno, juego con la típica ya. Y alguna que esté en la tienda. O sea, en la oferta de Oriana. Cuando salga, pues ya la pillaré. ¿Dan río points todos los meses o algo así? Con el Prime Gaming. ¿Has puesto una predicción? A ver. A ver, a ver la siguiente partida. Confíen, ¿no? Aunque en la... ¿Dónde está lo de...? El botín, a ver. Aquí me puede tocar también... A ver, tengo una cápsula. ¡Ay! Se va a salir alguno, 100%. En las cápsulas estas y los cofres y todo eso me puede tocar también alguna skin de Oriana, ¿no? A ver... A ver... Acir también era un personaje que me molaba mucho, la verdad. Yo creo que es de los nuevos, a ver. A ver, a ver. Aquí derecho. Bell. Este. Bueno, no sé cómo se juega contra eso. Tanta predicción, no, ¿eh? Por favor. Hostia, no he puesto una cosa. Joder, no tuiteo. No tuiteo ni cuando hago directo ni nada, tío. Es que esto es increíble. Voy a poner el automático. Desmila que ganas, no me jodas, Pérez. La acabas de cagar, güey. La ca... Ya no solo yo, sino mi equipo. Lo sabes, ¿no? Contra ari. Vale, vamos contra ari. Meterle una extenuación a la ari puede ser muy bueno. A ver. Extenúa al campeón enemigo objetivo, lo que reduce un 30% su velocidad de movimiento y un 30% de su daño durante ese 3 segundos. La extenuación contraria puede ser muy buena, tío. Pan, teón, tal, pim, pam. Voy a ponerme extenuación, tío. Porque se me va a acercar. Le meto extenuación, se va a intentar alejar y luego con la extenuación va a ir muy lento. Incluso me va a hacer menos daño con el tercero. Bueno, la ari no le ha dicho ningún reward ni nada, ¿no? Imagino. Pero nadie ha puesto en contra, ¿eh, chico? En verdad, en Twitch no renta... No renta apostar mucho. A no ser que hay... No, en general no renta demasiado. Porque si alguien... Si alguien apuesta poco con la predicción... No se lleva todo, ¿no? No se lleva todos los puntos, ¿no? Se lleva... No me acuerdo que se llevaba. Jinx de Odiseo. ¿Están todos con skins? Menos la Hanna. La Hanna y yo no llevamos. Los demás llevan todos, tío. Panteón Pulso de Fuego. El Panteón está bien, ¿no? Está guapo. Cuando eso no lo jugamos en medio, tío. Javier 04-03-22. Se llama el del medio. Tengo que mirar lo de... Tengo que mirar cuando eso lo de... Lo de Lopey G. Pero bueno. El Lopey G... Simplemente es curiosidad, ¿no? A ver. A ver, un momento. ¿Nivel 5? No puede ser, ¿no? Tiene que ser nivel 30 mínimo para poder jugar Rankers. ¿Me están diciendo aquí esto? ¿La gente de mí algo o qué? No sé. Nivel 5 no puede ser, ¿no? ¿Cómo puede ser nivel 5? Perdido 1. No. ¡Bah! ¡Bah! Y la tía lleva 12. ¡Buenas tardes, aquí mixta! ¿Cómo estamos, tío? ¡Bah! Me va a reventar a Minions esta pava, ¿eh? Me la estoy viendo venir. Perfecto. Ha perdido el borde, ¿eh? Sí, yo te he 16. ¡Mamma mía, chaval! ¡Alquim! ¡Au! 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 ¡Alquimista ABCN se resuscribe durante 26 meses! Muchas gracias, tío, Alqui. No me jodas, que le va. ¡Alquimista! ¡26 mesazos en Esparta! ¡Aquí! ¡Mi tributo! Muchas gracias aquí, tío. ¡Uf! Casi pierdo el gordete. ¡Alquimista! ¡Aquí! 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 Dios Realmente hasta antes del nivel 6 La Aria es bastante débil Pero es trabajo del jungla Más que Más que mío ¿Y el otro qué tiene? Ah, el kinder Uf, un segundo AD carry, eh No Pero, pero ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué cojo es? ¿Qué tipo de campeones se está sacando estos años, tío? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lilia? ¿Se llama eso? ¿Lilia? Ah, hasta la última ¿Vale? ¿O? ¿Vale? ¿No? ¡Ay! ¡Ay! Que me he quedado sin mana Cago en mí ¿Cinco te he dicho? Vale, vale, vale Le he superado, eh, mana ¿Qué tengo? Ostia Rabadon Y me pillo el... ¿Cómo se llama la piedra esta, tío? Piedra No sé, tío, ¿cómo se... ¿Cómo cojo esto? Y ya está Esto me da... 250 de mana Está bien 73 de... Asparmeras 73, ¿qué coño? Mejora la jungla, ¿no? Por lo que veo No, ¿por qué? Vamos Fui, mami, mira la que le mete A ver si va muy convencida Es porque... Es porque sí que se lo puede hacer, ¿no? Me ha igualado en minions, eh, por el dragón ¿Qué dragón es ese? ¿Qué me da? ¿Dónde pone lo que da? ¡Coño! ¡No! Creo que le podía haber salvado, eh Si le meto el escudo Pero bueno Que somos hierro, o sea, quiere decir Que no esperé gran cosa de mí ¿Y el Kindred? ¿Está FK o...? Ah, no, está ahí Otra varita de estas Oh, ya tengo mis botitas, eh ¿Cuánto ha pasado? 11 minutos Claro, y por cada kill El enfriamiento era menos O sea que Porque si no eran 12 minutos Está guay, eh Lo de la runa esa Me puedo hacer el siguiente Yo creo No, no me ha dado oro Mentira, tío Ahora Y yo creo que llegamos a la siguiente También, eh Ufa, la siguiente tengo Barrabado, ¿eh? ¿A qué minuto se le quita La resistencia a esto? O sea, lo del oro A las torres ¿A qué minuto es? Lo siento Si invades su jungla Te estás exponiendo a eso O sea, no hay más Oh Oro extra Me tengo que mirar ya, eh Después de esta oleada Voy a intentar pushearla Y no voy a ir mal en minions Yo creo, ¿no? Joder, vamos bien Todos vamos bien Esto Voy a pillar esto ¿Qué hora es? Las 7 Pues creo que no me da tiempo a otra En Aranzi, por supuesto Me han insultado Oh ¿Su render? Vamos Me da tiempo a otra ¡Viva el LOL! Vaya partida más random ¿A quién le doy, tío? Buen carácter, ¿no? A la línea esta Es que los demás No los he conocido, la verdad Es que no los he conocido Buen carácter, tío No sé La única que Que ha pasado saludarme Ha sido Ligia, tío Pues se gana mi honor Es lo que hay Eh... 43 Ok Ah, que se quedó a CK El Pantheon A ver Por cruzidad La ASE, tío ¿Cuánto quedó la ASE? 2-1 Estuvo haciendo bastante daño, ¿no? Bueno, pues nada Win Termin Más información Más información A subastHH